Hola. Hace unos días ha habido un cambio normativo en España para la venta de armas detonadoras. En España se les llama detonadoras, hay sitios que les llaman de fogueo o armas de salva, dependiendo del país, que son las pistolas que son exactamente igual que las reales, con su cargador, todo igual, disparan este tipo de munición, que es igual que la real, estas de pistola, estas de revólver, pero como veis no llevan proyectil, o sea, no matan. Hacen ruido, pegan la llamarada y si acaso matan es del susto. En fin, entonces estas pistolas se usan para las películas, para los teatros y tal. Y aquí suelen llevar una obturación que impide usarlas con munición real. Pues bueno, hasta ahora, en España se vendían teniendo licencia de armas, pues con eso era suficiente, pero ahora ha habido un cambio normativo y para venderlas en España es necesario tener licencia de armas, libro de coleccionista o un certificado para usarla para actividades deportivas o cinematográficas. Una vez se realiza la compra, tienen que enviar el DNI por las dos caras y uno de los documentos que acabo de decir y luego nosotros le enviamos la factura o el albarán para que nos lo devuelvan con la firma digital. Si no, no se puede enviar. Es necesario firmar el documento digitalmente. Y si es para enviarlas fuera de España, a cualquier país del mundo, pues lo mismo. Necesitamos una fotocopia del pasaporte o del documento de identidad que tengan en cada país y un justificante del gobierno o de la institución del país del que se trate certificando que esa persona la puede comprar. Lo que vendría a ser una licencia de importación nominativa y con el presupuesto que nosotros le enviaríamos con el arma, el número de serie y todo. Si no se cumplen esos requisitos, no la podemos enviar a ningún país, aunque en ese país sea de venta libre. ¿Por qué? Sin esos documentos no podría llegar a salir de España. No se la podríamos enviar. De todas maneras, si hay cualquier duda o lo que sea, nos lo pueden consultar por correo electrónico, por WhatsApp o como quiera.